El presidente de la República, Danilo Medina, entregó un liceo en Los Alcarrizos. La obra costó más de 61 millones de pesos y incluye la jornada de tanda extendida. Julio Caravaggio a continuación tiene más detalles. Adelante. Unos 800 estudiantes del Chucho en Los Alcarrizos ahora tendrán un nuevo lugar para recibir la enseñanza. El liceo secundario Juan Bosch, que costó al Estado más de 61 millones de pesos, estará en la tanda extendida. Que ayuden ustedes, para que ayuden a sus familias y para que ayuden a su país. Se lo agradecemos y que junto con usted estaremos comprometidos a seguir adelante. Esta vez el sacerdote no reclamó obras al mandatario, pero sí le entregó una carta al jefe del Estado. En los alrededores del centro educativo solo asfaltaron las calles que rodean el liceo. El tema es que nada más nos pusieron toda la boca en calle, como para que cuando el presidente venga, nada más vean las entraditas de cada calle. Cada vez que van los niños para la escuela, pues salen llenos de lodo, porque aún no tenemos calle ni acera. Sin embargo, el presidente se comprometió a terminarlas. Al inicio del acto, como se ha hecho costumbre, no faltaron los que esperaron al gobernante. Unos para auparlo y otros para dejarse ver. Al final, tampoco quedaron los que esperan un favorcito del jefe del Estado. Julio Caraballo, NCDN.